Andrés Manuel López Obrador informó que su gobierno ya cuenta con todas las grabaciones del grupo delictivo Guerreros Unidos relacionadas con el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Las grabaciones, que se refieren a conversaciones de los miembros de la organización delictiva Guerreros Unidos, han sido objeto de interés en el marco del juicio que se lleva a cabo en Chicago. El mandatario también comentó que las grabaciones mencionadas se han utilizado para solicitar órdenes de aprehensión contra presuntos implicados en el caso, y cuando se le preguntó sobre las posibilidades de hacer públicas las imágenes, el jefe del Ejecutivo informó que se debe seguir el debido proceso y se debe contar con el permiso de los padres de las víctimas. Sin embargo, enfatizó su compromiso con la transparencia y la apertura en el caso.